Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Mis queridos seguidores, amigos y amigas que nos escuchan en este momento, nos ven hoy es sábado 26 de febrero del 2022. El evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. Dice así, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, qué bonito que Jesús acogía a todos. Acogía a los pecadores, acogía a los ricos, acogía a los pobres, acogía a los niños, como lo dice este evangelio del día de hoy. Jesús nos acoge a todos, pero principalmente a aquellos sencillos y humildes de corazón. ¿Por qué dice el Señor que el que no acoge el reino de los cielos es como un niño? Porque un niño tiene su inocencia, un niño perdona, un niño es humilde, un niño se deja orientar. Por eso, queridos hermanos, nosotros cada día no debemos de perder esa esencia de niños que tenemos también, de poder perdonar, de poder servir, de poder estar dispuestos y disponibles a servir a los demás. El que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Los niños nos enseñan muchas cosas. Pongámosle atención a ellos, como ellos también tienen creatividad, tienen alegría, corren, saltan, juegan. Y todas esas cosas nos enseñan a nosotros que debemos compartir, que debemos valorar y vivir felices en esta vida. Un niño se pone feliz con un juguete, quizás muy sencillo, quizás muy pobre, pero es feliz con eso. Quizás los adultos no somos así y despreciamos lo que Dios nos da. El Señor les bendiga, los acompaña hoy siempre. Un buen fin de semana, no se los olvide, mañana ir a la Santa Ecaristía. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.